Entró el 1A, taping on the side. Salió nuevamente el ejemplar. Cuadró nuevamente, atención, segundos apenas. Arrancan los competidores, comienza la programación hípica en Laurel Park. Viene rápidamente Alex Pong Up a tomar el primer lugar. Ataca por dentro, Dico Express, se acomoda en el segundo. En el tercero, por la parte exterior de la cancha, viene apareciendo el 1A. El ejemplar taping on the side. Luego viene quedándose el número nueve, Port Louis. Más atrás se viene quedando Patriotic Quest junto al número cuatro, Chocomón. Luego se viene quedando Mumtarami. Y se quedó en los últimos lugares el siete, Wicos Golden Age. El número seis, Lobby and Chemistry, 23-2. El parcial para los primeros 400 metros, Dico Express está en punta. Ataca Port Louis por la parte central de la cancha. Se hace lo propio Alex Pong Up y por fuera taping on the side. Trata de meterse en la pelea junto al 1A. El ejemplar, el número uno, Patriotic Quest, cuando van al giro de la última curva. Por fuera, taping on the side. Está desplazando y trata de venirse a la punta. Por dentro se resiste Alex Pong Up y mejora bastante el 1A. El ejemplar Patriotic Quest cuando van a ingresar ya a la recta final del Aurol Park. 47-1 para la media milla. Por fuera, el ejemplar Patriotic Quest se está desplazando. Por dentro se resiste el 3A. Y por el medio el 1A, el ejemplar taping on the side. Pero el 1A, Patriotic Quest, el pupilo de Annie Eubanz, está pasando a liquidar la primera competencia del programa. Y no puede perder. Saca un cuerpo. Ahora dos. Escapa el número uno. Fácil con Adrián Flores. Ganó Patriotic Quest. Segundo para Taping on the side. Tercero para Dico Express.